Se recibió una información que fue un evento anómalo, violento y no nuclear, consistente con una explosión. El Ara San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017 con 44 personas a bordo, a unos 400 kilómetros de la costa argentina. Estamos en la parte crítica, particularmente en cuanto al oxígeno. Y que a pesar de la magnitud de los esfuerzos realizados, no ha sido posible localizar el submarino. Si yo pudiera irme, largarme en el mar, ir a buscar, no iría, se subiera a nadar. No me importaba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.